Música Ahora lo que vamos a hacer necesitamos dos grupos y para ello vamos a separaros de ovejas blancas y ovejas negras Mis dos compañeras, las ovejas Dolly, os van a ayudar dependiendo de la ropa que llevéis vais a ser o bien ovejas blancas o bien ovejas negras Vamos a formar los equipos, venga Camisetas de verdad 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 Gracias por ver el video.